El negociante, con Miguel Arroyo. Director ejecutivo de la Fundación Fomento Social Mexicano, premiado por el International Business Leader Forum, promovido por el Rey Carlos III del Reino Unido. Es fundador de múltiples proyectos sociales que ha generado un cambio significativo en México, como la Iniciativa de Ayuda y Rescate Humanitario que se ejecutó al paso del huracán Ovil. Es un emprendedor comprometido con la creación de soluciones innovadoras para los desafíos más urgentes. ¿Qué tal, los temados? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa bastante especial. Es una persona que lleva muchísimos años en el tema de los negocios y estoy seguro que va a aportar muchísimo conocimiento y unas estrategias fuera de ser. Del otro lado tenemos al licenciado Germán Osornio, que es director ejecutivo de la Fundación Fomento Social Mexicano y tiene temas claves para la audiencia. Germán, ¿cómo estás? Del otro lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues un gustazo y un honor para mí estar contigo. La verdad, pues es un referente para mí. Yo poder participar aquí, pues es un orgullo que me hayas invitado. Muchísimas gracias, muchas gracias, César. No, hombre, yo te lo agradezco mucho. Creo que desde que estábamos en todo este tema de las pláticas y revisando muchísimo del aporte que podías dar en esto, la verdad es que los temas... Vaya que has estado en temas desafiantes, vaya que has resuelto de manera muy precisa y era importantísimo para nosotros tenerte de este lado. Gracias. Quiero que nos platiques un poquito quién es Germán Osornio y cómo llegas a estos puestos de liderazgo. Por favor, platícalos un poco en esta audiencia para los que no te ubican tanto. ¿Quién es Germán Osornio? Bueno, pues Germán es un hombre apasionado no solamente para la cuestión del emprendurismo, sino también con una vocación social. Entonces, realmente es esa persona que desde muy niño le robaba las zanahorias a mi mamá para venderlas afuera del departamento donde vivíamos. Te puedo decir que yo tenía 3, 4 años, ¿no? Y desde ahí ha surgido, desde mi núcleo familiar y social, esas ganas y esa inquietud de poder hacer algo claro a través de finanzas, a través de una cuestión lucrativa, pero nunca perdiendo el sentido social realmente. El ganar, ganar, yo lo veo realmente es ganar empresa, pero también que gane esta, pues la sociedad, ¿no? Donde podemos impactar. Y, bueno, pues, hemos tenido muchísimos desafíos, muchísimos aprendizajes y que, bueno, eso nos llegó a lograr el origen de la fundación que yo dirijo. Es bien importante decir que es una fundación familiar que está sustentada a partir del esfuerzo de cada uno de los integrantes de la fundación, desde a través de sus empresas o actividades profesionales y que le dedicamos tiempo, esfuerzo y dinero a la fundación y con el único objetivo de impactar positivamente en la población. Entonces, es increíble, me parece increíble el tema justo de los platicas, de cómo llegas a este tema de la fundación. Creo que lo vamos a ver un poquito adelante porque quiero hablar de tus inicios y algo que a mí me parece increíble es que estuviste en un proyecto en el concurso internacional Business Leader Forum con una sede en Inglaterra. Así es. ¿Qué edad tenías en ese concurso? Bueno, ya ese concurso fue un, no podría decir siempre un antes y después, pero sí hubo una puerta diferente que se abrió, ya puedo decirte que fue ya hace algunos años realmente, pero lo importante es que me ayudó a reconstruirme, a todo lo que yo había tenido como desafíos antes, a ponerle orden, a ponerle estructura y sobre todo, si había viabilidad para todas estas estrategias. ¿De qué trataba este concurso? ¿Perdón? ¿Para toda la audiencia de qué trataba este concurso? Bueno, es un concurso muy importante a nivel global, es a nivel en todo el mundo, donde el objetivo, el reobjetivo es que, bueno, seleccionar y premiar a iniciativas, emprendimientos destructivos, innovadores, pero lo más importante es para ser finalista o seleccionado de este concurso, que impacten a la sociedad. O sea, de la misma manera que soy innovador, de la misma manera es calificado de cuánto va a impactar en la sociedad. Había casos que yo conocí que podían hacer un desarrollo tecnológico, pero no había un impacto directo tanto en la sociedad. Y puede haber que sucedió que había proyectos muy orgánicos, pero realmente con un impacto no solamente en la comunidad, sino a nivel regional, ¿no? Entonces, eso fue lo que me interesó precisamente en ingresar a estas convocatorias. La verdad es que para mí era muy importante escalar este proyecto a niveles internacionales, no por decir, lo logré o una medalla, realmente nunca ha sido mi intención colgarme medallas o con decoraciones, pero sí para que con otra mirada del exterior pudieran valorar el proyecto, decir qué tan viable y tener todos los recursos para poderlo realizar en México. ¿Por qué lo digo? Porque en México, una vez que yo tenía desarrollado este proyecto, pues me topaba con pared, de que no, eso no se puede, las empresas, no, pues no me interesa, este socio, pues tampoco, no le ves, yo no le veo importancia porque es ganar y ganar, y si pones una tiendita tienes que ganar tres pesos, si vendes pan tienes que ganar un peso, o sea, muy cuadrada, toda esta dogmática de los negocios, ¿verdad? Germán, retomando un poco esto, platícame de qué trata este concurso que es el International Business Leader Forum, y que aparte estaba con una sede en Inglaterra. Bueno, ¿de qué trataba este concurso? Primeramente te voy a decir qué tan importante es este concurso, porque es auspiciado por el ahora rey Carlos III de Inglaterra, del Reino Unido, entonces con una gama global, es un concurso a nivel global. Y realmente, ¿qué es este concurso? Bueno, es para seleccionar las ideas más innovadoras en todos los temas, en cualquier tema, pero lo más importante es que impacten, estas ideas innovadoras impacten en la comunidad, y entre más impacten estas ideas innovadoras, realmente es lo que le da la selección a estos proyectos, independientemente de su innovación como idea, como tecnología, como sea, porque es abierto a todos los temas, ¿no? Pero lo más importante es que lleguen realmente a impactar o multiplicar los beneficios a la sociedad. Es realmente la vocación y la visión de este concurso internacional. Sí, sí. Sí, es una cancha abierta al final de todos los tipos de proyectos, pero que realmente, como bien dices, un impacto en la sociedad. Sí, es un objetivo principal de este concurso, que impacte realmente a la sociedad. ¿Con qué proyecto participas aquí? Bueno, yo participo con un proyecto que, para poderlo clarificar, porque es muy interesante lo que me preguntas, si es a veces complejo poderlo discernir, pero prácticamente era una panadería, pastelería, cafetería, centro de producción, fabricación de donas, en fin, era un concepto muy reedituable, precisamente, y para innovación en esos momentos. Ahora bien, dirán, bueno, ¿qué tiene esto de innovador? Bueno, precisamente uno que se buscó un negocio social, es decir, que se plantea una idea como franquicia social, obviamente sin ningún costo para la persona que lo va a operar, pero aquí lo importante es que se hizo una vinculación muy sólida con muchas empresas que le apostaron a este modelo de negocio. ¿Por qué? Porque veían que sus industrias eran del camino que iban ellos a estar abordando. Por decirte un ejemplo, por ejemplo, Bimbo, a través de un área comercial, o subsidiaria, como lo podamos llamar, ellos estaban haciendo inversiones, primero en pruebas pilotos en Brasil, para poner negocios muy pequeños de fabricación de panaderías y pastelerías instantáneas. Entonces, pues como que todo fue llegando a través de investigación, de colaboración y de vínculos con empresas, pues cada una de las empresas estaba más o menos en la misma sintonía, es decir, llegué con Bimbo, les gustó la idea, dijo, lo estamos haciendo en plan piloto en, ¿cómo se llama? En Brasil, pues lo podemos iniciar contigo aquí en México a través de la estrategia que tú vas, que tú ya tienes diseñada. Y así con grandes marcas globales de fabricación de pasteles, de marcas, empujamos mucho el branding, lo que antes no se utilizaba en las cuestiones de las pastelerías y repostería y cafeterías, que tú supieras el branding del producto, es decir, el producto con lo que se realizaba el consumo, el producto final, es decir, pues nada le importaba qué leche te diera, ¿no? Entonces yo convencí a todas estas marcas, les dices, ¿sabes qué? Va a ser tu marca de leche, tu marca de hielo, tu marca de leche condensada, toda esta estrategia de branding que le vamos a apostar. No solamente te la voy a comprar, sino que te voy a hacer la publicidad para esto, ¿no? Entonces, eh... Y que en ese entonces estaba, si no me equivoco, el tema de las pymes no era lo que era ahora, o sea, no existía esa intención de apoyo. Realmente creo que te tocó un momento en el que sí, vamos a decir un poco, los emprendedores estaban bastante solos en muchos sentidos. O sea, había, y aparte había una monopolización de los productos, como ahora bien dices. Sí, ahora puede decir que un cuate de 17 años puede agarrar y levantar una marca de, vamos a decir, de panadería o pastelería o repostería, pero en ese momento no era un México como lo es ahora, ni con el desarrollo, ni con la infraestructura. Tú lo hablaste muy bien. Realmente sí había monopolios en marcas, ¿no? Había dos, tres marcas que manejaban las pastelerías, dos, tres marcas mexicanas que manejaban cuestiones de cafetería, en fin, había realmente un monopolio. Y como tú dices, esta industria de ser emprendedor en México, pues no existía. Y si existía era muy vaga, simplemente era por ponerse una palomita que están haciendo algo, ¿no? Pero realmente no es lo que hoy se puede presenciar o manejar en cuestiones tanto de la industria, en la cual yo me enfoqué, en el segmento que yo me enfoqué, y la otra en la cuestión de emprendedores. Por eso es que yo escalé a buscar, o sea, otras miras, dónde hay organismos internacionales, dónde hay concursos internacionales que tengan la misma vocación de mi proyecto, ¿no? Exactamente. Antes no había fondos de inversión, no había para los unicornios, o sea, exactamente no había. No existían. No existían. Entonces realmente fue, yo concursé tres veces, tres años, un año concursé. Y qué pasaba, que la gente aquí en México veía mi proyecto y decía, no, esto no es innovador. O sea, quien seleccionaba en México mi proyecto decía, no, esto no es innovador. Esto no, 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 no le entendemos porque pues es vender pan o es vender refrescos o es vender aguas. No, no, no. Entonces la otra etapa realmente del proyecto es muy importante. ¿Por qué? Porque este proyecto de negocio se replicaba de los mismos trabajadores que iban a operar. Esa era una capacitación para en su momento escalarlo que ellos tuvieran su propio negocio. Tal cual, igual, igual con las mismas convenios comerciales. Es decir, antes no había leyes que protegían el monopolio de decir, yo nada más le distribuyo tal marca a tal empresa. Sí, entonces es precisamente generar esa visión de que los empresarios o los que pudieran apoyar este proyecto no lo veían, no le veían las grandes virtudes que representaba. Pero sí generé conciencias en estas grandes empresas que dijeron, oye, pues parece que sí me hace ruido, parece que puede ser bueno porque en Brasil lo estoy haciendo, en Estados Unidos lo estoy haciendo, el mercado me dice que México es un nicho donde podemos invertir en esto, yo como marca, pero realmente para convencerlos, dije, mi estrategia es que lo vamos a replicar de esta manera orgánica de mis mismos colaboradores se van a ser dueños de su propio negocio después de estar aprendiendo todo lo que deben de aprender para operar en todos los sentidos, en todas las áreas estratégicas, esto, y con llave en mano porque ya no tenían, ya no iban a poder, perdón, ya no deberían tener, estar consiguiendo proveedores, precios, cantidad, capital, capital, exacto, nada, ya iba a ser que se iba a replicar de manera natural, uno sabe que cuando va a abrir un negocio, pues quién va a ser mi proveedor, qué precio me va a dar, aquí ya no, aquí iban a ser unas consideraciones de mucho beneficio, en costo, en fin, para estos réplicas de negocios, y eso fue lo que vieron en Inglaterra, en el foro de líderes internacional de negocios, es lo que vieron, oye, eso es una gran virtud porque vas a desarrollar las zonas marginadas en México, las zonas que realmente se requiere que haya inyección de capital, y que haya fuentes de trabajo, no nada más dignas, sino que ellos mismos iban a ser dueños de su propia empresa, ¿no? Entonces, este, ahí es, ese beneficio fue un gran reto, fueron tres años de estar concursando, y precisamente al tercer año, pues, este, fui de los cinco a nivel mundial, es, para mí fue, este, importante, no por el reconocimiento, sino por la veracidad del proyecto, ¿no? Por lo bondadoso que es este proyecto, este, y, no es que me hayan, me hayan dado la razón, o lo hayan buscado, sino, realmente, yo quería, si no es por este camino, corríjanme, sino, ayúdenme a generarlo. Tanto fue así, que tuve, este, mentores muy importantes, una vez ya ganado el premio, este, tuve mentores muy importantes, voy a decir que, bueno, tuve un mentor en cuestión de finanzas y todo, que es el vice, en ese tiempo era el vicepresidente de Vitis Petroleum, a nivel global, quien fue, quien fue, el que en México me entregó el reconocimiento por parte del rey Carlos, Carlos III de Inglaterra, también, bueno, tuve muchas mentorías con el director de McDonald's, de Krispy Kreme, de productos de harina, en fin, o sea, más empuje todavía y más creibilidad al proyecto. Eso, eso fue, este, un gran reto de mucha perseverancia y de siempre tener los ojos abiertos para las oportunidades. Entiendo que pasas de este tema y que, a ver, es una persona que constantemente está casi, como lo voy a decir, con una adicción a estar abriendo negocios, buscando el cómo sí y aparte, principalmente, el desarrollo de tus colaboradores. Creo que eso es, me atreví a decir, que una marca personal que han tenido tus negocios en este sentido y justo de aquí pasas al tema de medio ambiente, ¿no? Yo te digo que haces un programa de medio ambiente para la restauración y cuidado de los mangles y estereos en Baja California Sur. Así es. Sí, mira, la verdad que es, es un, es un proyecto que queremos mucho en Baja California Sur. Hemos incidido de una manera muy importante en todas las áreas y una, una de ellas es realmente los ecosistemas en Baja California Sur. Nosotros, lo que hemos estado observando de tiempo atrás es que hay muchas áreas de mangles y muchas áreas de estereos que no, que están fuera de todos estos, este, registros Ramsar, ¿no? Que el gobierno o los fondos internacionales les inyectan dinero. Hay algunas otras zonas del ecosistema que no alcanzan esos, esos niveles para las inversiones a nivel mundial o de instituciones gubernamentales. Pero, sin embargo, se tienen que cuidar y hay mucho daño. Entonces, nosotros lo que hacemos es de manera colaborativa con la, con la Semarnat, con todas las autorizaciones que nos tienen que dar para la restauración y la protección de estos medios ambientes, ¿no? En Baja California lo estamos haciendo mucho, en la playa Pichilingue, hemos estado haciendo mucha restauración por el, por el, por el mangle, mucha restauración y, por ejemplo, mucha conciencia social. Hay muchos usos y costumbres que, bueno, pues, datan de, de décadas atrás de que, bueno, yo, yo hago mi fogata, yo hago mi carne asada, yo meto mi camioneta y, pues, no pasa nada. Sin embargo, pues, no había tantos estudios hace 40, 30 años de la importancia de los mangles y los esteros. Ahora ya las, ya la hay y, bueno, pues, hay que cambiarle el chip a la ciudadanía, decir, señores, no hagan carne asada, no hagan carbón, los mangles no son baños públicos y les estamos brindando ya la información de, a través de actividades y de estrategias de comunicación, las más amigables posibles, es decir, bueno, el mangle es la incubadora de esta playa. Si se pierde este mangle, la playa se pierde y no que se vaya en mar, sino el ecosistema que hay. Hay un ecosistema muy, muy importante, muy diverso, aves, peces, en fin, mamíferos, muy, muy importante en una pequeña playita. Entonces, para nosotros también es un reto muy importante y ya llevamos algunos años en esta restauración que vamos paso a paso y esperamos poderlo lograr en, ya lo estamos haciendo con las autoridades federales y bueno, vamos a hacerlo con la comunidad que es lo más importante porque son para ellos, ¿verdad? Y debe ser muy difícil poder traer estos programas de vanguardia y de restauración para los estereos de Bacalífona Sur porque, a ver, no debe de ser fácil llegar a una comunidad que constantemente dentro de sus usos y costumbres sin que ellos lo sepan tal vez, existe un daño constante por estos mismos usos, ¿no? Y daña el ecosistema, la flora y la fauna. ¿Cómo llegas tú, creo que esto debe ser una pregunta muy importante para muchos emprendedores, con estas condiciones tan solidarias a presentar un programa que pueda afectar los usos y costumbres pero que los va a beneficiar en un futuro con la flora y fauna y su protección? ¿Cómo es que logras insertar este tema de cultural y conocimiento? Bueno, primero, tener una vocación de servicio, eso es lo importante, ¿no? No irse por otro camino y decir, bueno, si yo restauro, ¿cuánto voy a recibir como fundación en donaciones? ¿Cuánto ese dinero se va para la fundación y cuánto a la restauración? Entonces, nosotros nos quitamos completamente de ese tema, es decir, nosotros lo que buscamos es una vocación de servicio y eso es lo que que se transmite a la comunidad, ¿sí? De ciudadano, ciudadano, con esa buena voluntad de decir, oigan, vengo a ayudar, ¿sí? Soy su amigo, vengo a ayudar a rescate de este mangue, ¿para qué? Para que todas las generaciones que vienen, así como veniste tú con tus padres y tus abuelos, puedan hacer lo mismo tus hijos y las generaciones que vienen. Entonces, sí ha sido complicado incidir por los usos de costumbres, pero bueno, este, nunca perdemos la perseverancia y la voluntad de que las cosas van a llegar a buen puerto, a buen camino y de alguna manera esta sinergia, realizar esta sinergia positiva, no es fácil, sí es algo complejo, pero si tenemos esta visión de servicio y esta vocación de servicio, se llega de una manera muy amigable, muy afable a la comunidad que es quien la usa, eso es lo importante. Increíble. Es que vamos a entrar, creo que ya a proyectos que son bastante impactantes, voy a decir yo que es la carita de esta plática, hay un tema que me interesa muchísimo, creo que ha tenido mucho impacto y se necesita, no solo hablo solamente de los medios, sino del valor que se debe necesitar para el proyecto de reinserción social que tienes dentro de los penales, del país. A ver, platica algo, de entrada entiendo que hay mucha humanidad de tu lado, que siempre estás buscando el desarrollo cultural y social de muchas áreas, pero ya entrar a los penales con programas de reinserción social, ¿de dónde nace de nueva cuenta este nuevo proyecto juramento humanitario? Así es, tú lo has dicho muy bien, es un proyecto humanitario porque el principio de este proyecto es el derecho humano, entonces como derecho humano nosotros como fundación tenemos la obligación de ejecutar todos nuestros proyectos a partir de este derecho humano, ahora bien, en los centros penitenciarios ayudamos precisamente para poder garantizar este derecho humano a la reinserción social. ¿Cómo nace? Bueno, pues como la fundación siempre ha estado trabajando en movimiento en diferentes áreas, pues bueno, por muchos años hemos estado incidiendo en ciertos centros penitenciarios para saber sus problemáticas, hacer pueras pilotos de ciertas áreas en salud, en desarrollo humano, en capacitaciones, en fin, hemos hecho una estrategia muy puntual, no hemos abarcado mucho, pero muy puntual y donde hemos ayudado y aportado como fundación y hemos visto resultados y da, da, da como, vuelvo a repetir, después de tantos años da un resultado decir, bueno, aquí hay muchos problemas que podemos nosotros incidir y resolver. ¿Cuál? la reinserción social. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué en los centros penitenciarios? Bueno, porque lo veníamos haciendo fuera, ¿no? En las comunidades y hay que llevarlos a este tema que es un tema muy complejo, delicado, y muy delicado, pero también se necesita mucha ayuda en mucho contexto social. Es decir, se rompieron muchas reglas en esa comunidad, hubo mucha violencia en esa comunidad y como resultado, pues bueno, están los centros penitenciarios, ¿no? Pero más allá de que los centros penitenciarios, bueno, cumplan una, una nada más de recluir a las personas, tienen que cumplir la reinserción realmente de las personas, ¿no? Y es lo que buscamos. Nosotros hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta que no solamente son las personas que están privadas de su libertad las que requieren la reinserción, sino las familias, aunque están fuera en el exterior de las comunidades, necesitan poder reinsertarse en esta sociedad que la mayoría de la comunidad las ha alejado porque son zonas muy conflictivas, son complejas, hay violencia, entonces nosotros nos separamos. Y no, nosotros lo que brindamos es exactamente estos dos, este proyecto que tiene estas dos visiones, dentro de los centros penitenciarios y fuera de los centros penitenciarios directamente con las familias y garantizamos una reinserción social a través de los diversos programas, pero número uno, el número uno es la generación no solamente de empleo, es generar que estas personas tengan su propio negocio, eso es lo que buscamos y hay varias estrategias muy dinámicas para que eso realmente sea un hecho. ¿Cuál es el problema muchas veces de la violencia, la generación de violencia, es la falta de oportunidades, la falta de una economía para satisfacer sus necesidades más básicas, eso es un gran conflicto el no tener para las necesidades básicas para el día a día, entonces lo que buscamos es que a través de empresas sociales, nuevamente, foco, empresas sociales ahora comunitarias, a partir de 15, 10 personas, se generan estas en comités para que puedan tener todas estas familias un ingreso a través de esta producción, ¿no? Y hay varios modelos de negocios, eso, eso es lo que nosotros nos trae ahorita en este momento, en esta etapa de poder concluir y echar como se llaman varios proyectos a nivel nacional, ha habido mucho acercamiento con diversas autoridades y estamos en pláticas, hay mucha comprensión, mucha visión y creemos que hay mucha voluntad para que esto se pueda llegar a buen puerto, pero lo importante es beneficiar a las dos partes, en el interior y a las familias o comunidades que están en el exterior y con eso poder mermar e ir cambiando ese tejido social que está, que es complejo, que es muy complejo por falta de oportunidades, eso es así, por falta de oportunidades. Sí, no, no debe ser fácil como dices cambiar todo este tejido y aparte hacerlo desde temas tan delicados y que sí se tienen de tratar con mucha humanidad como bien lo dices. en este tema ya entendiendo un poquito y un poquito del histórico de empresario que ahora ya tienes pero desde el emprendimiento que hiciste el tema de la panadería y desde mucho antes, hay muchos jóvenes que nos ven unos empresarios que quieren empezar a volar un poco más, ¿tú qué crees que son los tres puntos esenciales para que puedas lograr tener un éxito dentro de tus negocios, desde el negocio que empiezas a emprender? Hablando que ya has tenido mucho conocimiento y mucha experiencia en varias ramas, pero ¿cuáles crees que son esos tres puntos básicos con los que uno debe de iniciar? Bueno, seguramente son los tres más importantes para mí, los tres más importantes para mí, sugerencias, no es una más importante que la otra, pueden estar combinadas, claro, pero yo, primero es una perseverancia, hay que ser muy perseverante porque las cosas porque las cosas no nos salen a la primera, muy perseverante porque en los sueños siempre los tratan de pisotear o los pisotean o los desechan, ¿no? Entonces, la otra es el amor, el amor que le tengamos al proyecto, a nuestra vocación, a nuestros sueños, ¿cómo lo vamos realmente a defender? Si no estamos enamorados de lo que vamos a realizar, cualquier, cualquier circunstancia buena o mala, no le vamos a dar el valor y el contexto real de las cosas. Si es un proyecto que le falta valor, le falta estima, no va a pasar. Entonces, yo, yo, yo diría el tercero que es el más importante, tener sueños. Tener sueños y se van a cumplir con amor y con perseverancia. Esas son las tres, tres, porque el sueño es la creatividad, ¿no? Para generar un proyecto, la creatividad para resolver un problema, esos son los sueños, precisamente, ¿no? Entonces, yo diría esas tres, sueño, amor y perseverancia. Parece que he visto que tienes una carrera que si bien has construido y constituido con valores, con humanismo, con un desarrollo tenaz y creo que esto ha sido tu marca personal definitivamente. Pero sabemos que el emprendimiento al principio puede ser muy jugoso, ¿no? Puede ser muy valioso, maravilloso, tienes muchas situaciones que te van ayudando con el primer ingreso de capital, levantar tu local, traer el mobiliario, todo es color de rojo. Pero, ¿qué sucede cuando empiezan las situaciones complicadas? Cuando el confrontamiento se empieza a poner un poco más difícil para el emprendedor, ¿tú cómo logras sobrellevar estas situaciones difíciles dentro de un negocio para poder intentar salir avante o salir avante definitivamente? Bueno, es la misma naturaleza del emprendedor, hay que estar consciente que uno siendo emprendedor no la tiene fácil, uno siendo emprendedor pues desde que abres la puerta, desde que generas el proyecto, desde ahí, desde ahí generan, vienen toda una serie de conflictos que te van haciendo la experiencia y te van dando callo. Mira, yo creo que es mucho también la parte de no sé si está esta definición de la naturaleza para no sé si primitiva o actual para salir adelante y para salir avante, pero yo vuelvo a decir que siempre hay que estarnos reconstruyendo, siempre hay que estarnos reconstruyendo. Los problemas van a venir, es un hecho, siempre van a venir en términos de emprendedores, siempre, siempre van a venir, pero hay que reconstruir, o sea, decir, bueno, de qué manera lo vamos a solucionar. No es sencillo, pues vienen caídas, vienen depresiones, llegas a empezar a decir, no, no es por aquí, pues muchas cuestiones negativas, cómo salir adelante de eso, cómo salir avante, bueno, si uno tiene el amor en el proyecto, sueño en el proyecto y perseverancia son las maneras en donde realmente podemos estar saliendo en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es de luego tan frustrante estos problemas que aparecen? Porque nada más se busca el éxito. Muchos, muchos, muchos buscan este éxito instantáneo, mi idea es la mejor, entonces cuando buscas todo esto y llegan estos problemas, pues bueno, nada, nada sobresale, ¿no? Hay quedas y es precisamente lo que uno lo quiere ya todo instantáneo, todo rápido, todo fácil y no es así. El ser emprendedor y a los jóvenes, sí, hoy en día es muy fácil agarrar y las redes sociales y ya le di 30 mil likes a uno, ya le quité a otros, ya le hice un comentario negativo a uno, ya le hice positivo a uno y pues eso no construye algo a largo plazo, ¿no? Inclusive podemos pensar que hasta destruye, ¿no? Por eso es importante tener la visión muy clara, muy clara en este que nada es nada es al instante. Si quieren tener un proceso realmente de un éxito como lo quieren ver de su idea, es encaminar mucho, o sea, el éxito no es de ya me pusieron dos likes, ¿no? Eso no precisamente así, no creo yo que se pueda lograr y es algo que a las nuevas generaciones hay que motivarlos a pensar de manera diferente, ¿no? No como las redes sociales hoy en día en sí la comunidad despensa rápido, oye, 10 mil likes, ya vi mis redes sociales, ya son exitosos, no, no es así. Totalmente. Se batalla mucho. Totalmente. Y creo que si se presta bastante atención en todo esto se puede tener el gran valor que dejas con estas palabras que son totalmente dispensables como bien dices para los emprendedores. Las notarias van a venir constantemente y parece que es un ramo sin fin al final de cuentas, ¿no? Pero como bien dices si se le tiene amor al proyecto y a la naturaleza del emprendedor como bien lo calificas se puede salir avante de estas situaciones. Y justo hablando de... Sí, mira, y permíteme porque hay una idea bien clara, a lo mejor suena muy repetitivo, pero ¿quieren ser emprendedores o quieren buscar el éxito? Wow. O sea, ahí es la gran diferencia de los temas sociales y de... en realidad, o sea, soy emprendedor o nada más busco el éxito. Entonces, hay que tener un foco muy claro para estas nuevas generaciones y para todos, para todos, ¿no? ¿Cuál es mi éxito y cuál es realmente el ser emprendedor? Totalmente. Qué buena forma de concluir esto, pero justo hablando de estas situaciones y estas situaciones difíciles, llega a tu vida el huracán Odil, ¿no? Ah, sí. Te llega hablando justo de estas situaciones complicadas. Platícame un poco cómo sucede esta primera experiencia. Pues, bueno, yo me encontraba en La Paz, Baja California Sur, precisamente, podemos hablar de viaje, y, este, pues, bueno, había sido mi... para mí una gran sorpresa que, precisamente, un familiar me habla y me dice, Germán, prepárate porque hoy llega un huracán. Bueno, ahí me estuvieron diciendo días atrás, ¿no? Oye, va a haber un huracán, va a haber un huracán, pero, pues, uno salía a La Paz, a California Sur y el sol, el clima, las playas increíbles. La gente no decía nada, la gente caminaba sin nada, ¿no? Y, en la mañana, un familiar me habla y me dice, Germán, es que vayas ya a comprar tus víveres porque el huracán es categoría 5 y va directo para La Paz y tómalo en serio y ya cuando mi familiar me dice, tómalo en serio, es que hay que tomarlo en serio y yo me acuerdo que de ahí me fui corriendo a las 8 de la mañana, 9 de la mañana al súper y empecé a hacer mis víveres y víveres para más personas, en fin, ¿no? Este, la casa donde estaba, cubrirla, en fin, no, 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 fue algo, este, híjole, de muchísimo esfuerzo y yo veía a la gente en la calle porque había un sol muy rico, una temperatura muy rico y decían, no, no va a pasar, ya habían tenido la costumbre que huracanes anteriores por muchos años a la mera hora se desviaban, se debilitaban, ni llovía o airecito y sí, o sea, la verdad es que hasta se le podía creer que no iba a pasar, ¿no? Pero yo tenía un gran presentimiento de que sí iba a pasar, o sea, todos, mi familiar y un servidor decían, sí, sí va a pasar, resulta que pasa y fue una de las experiencias más horribles que he vivido, el ruido del huracán y ustedes lo saben de saber ahora con los recientes que ha habido y que a muchos sobrevivientes de Otis, en fin, el ruido lo más, lo más este, penebroso es el ruido del huracán, ese ruido del viento es horrible y que no se va, parece eterno, dices, ya se va y no, y regresa, total que fue una experiencia toda la noche y al otro día salimos y pues todo estaba destruido, todo estaba destruido, sin comunicaciones, sin agua, sin nada, no había qué hacer, superó a la autoridad, al gobierno lo superó, ¿no? Tanto al local como al federal y bueno, pues me puse manos a la obra, o sea, realmente dije, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Agua, perfecto, y muchas cosas, comida, en fin, y bueno, vamos a poner un objetivo, agua, y estos fueron 24 horas de planeación entre varios colaboradores que en ese, que se unieron a esta iniciativa, este, fundación Telmex, ¿no? Este, en ese tiempo la gente de Soriana, en fin, o sea, una estrategia muy global donde los directivos, ¿no? Gente del corporativo estaba muy, muy, muy interesada en resolver y muy solidaria a poderlo hacer, sin embargo, no había una logística del gobierno en ese entonces para ver dónde la ejecutamos, hay necesidad por todo, por todos los dos municipios, La Paz y Los Cabos, y pues no, no se sabía en dónde podíamos nosotros, este, operarla, ¿no? Con las condiciones que se requieren, y fueron 24 horas sin dormir de estar haciendo logísticas y estar haciendo planes, ¿se puede, no se puede? ¿En qué avión vienen los equipos? ¿Qué operadores? ¿Cómo la vamos a poner? ¿Quién nos va a suministrar agua? ¿En qué pozo? Pruebas, o sea, fue algo muy, muy complejo, la verdad, han sido las 24 horas con demás he pensado, y bueno, este, se llegó al punto de decir, lo que se planeó, se ejecuta, ya no nos podemos esperar más, los trajeron en aviones particulares, de gente muy importante en México, de gente muy, muy solidaria en México, los trajeron, se instalaron, se instalaron en Los Cabos, se instalaron en La Paz, y nosotros, con otras organizaciones locales, grupos de servicio y gobierno, hicimos el esquema para poderlas operar, y fue realmente un gran beneficio, por más de 15 días, de que no había agua, se instaló esta cadena, realmente, para el suministro de agua, y luego el suministro de víveres, realmente, nos pasaron muchas cosas, de repente, hubo unos víveres que llegaron, se nos hizo fácil mandar hacia Los Cabos, de La Paz hacia Los Cabos, porque llegaban por aviones privados a Los Cabos, y pues la comunidad, yo los llevo, y pues yo los llevo, ¿quién tiene gasolina? Pues tú, pero resulta ser que a mitad de Los Cabos, pues empezaron a asaltar y quitar los víveres, nos quitaron todos los víveres, nos los robaron, claro, iban en la carretera, y a media, ya para llegar a Los Cabos, pues había mucha, mucha delincuencia, ¿no? Y pues robaban, yo me acuerdo mucho que los vecinos, como bien no había luz, los vecinos de las comunidades, de Los Cabos, de La Paz, de las colonias, prácticamente, como guardias vecinales, ¿no? Estaban haciendo guardia para que no se entraran a robar a sus casas, lo vimos en Otis, ¿no? Y así fue, en la carretera, entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Pues bueno, hablé con, con el titular de la Secretaría de Marina, y nos apoyó, a decir, que es un convoy especial, para que las cosas lleguen sí o sí, y él dijo, yo no voy a permitir que eso suceda, porque hay mucha necesidad en Los Cabos, y se solucionó, no hubo ya nadie que hubiera un conflicto en la carretera para que lleguen las cosas de La Paz a Los Cabos, a buen punto. Entonces, fueron estrategias que realmente, este, nos curtieron, nos curtieron de mucha experiencia, y es ahí, ahí donde nace, nosotros proseguimos, ¿no? Este, donar, donar equipo, precisamente, para situaciones de ayuda humanitaria y rescate humanitario, para este tipo de eventos, ¿no? Hemos donado un número muy significativo de equipos de purificación, este, hay gobiernos que los han recibido muy bien, y bueno, hay gobiernos que, pues bueno, no tienen las condiciones para recibirlos, por no decir otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, este, realmente, lo que buscamos, lo vuelvo a repetir, es el beneficio a la sociedad, es que lleguen en esas situaciones, yo lo viví, yo lo viví, y sé lo difícil que es no tener agua que tomar, y bebés que no pueden tomar agua, mamás que están dando pecho y no pueden tomar agua, pañales, en fin, una serie de situaciones que ahora nuestra estrategia, cada vez que hay alguna, este, emergencia, por clima, por terremotos, por fracanes, pues nosotros, este, oprimimos prácticamente nuestro botón rojo y decimos, ¿a dónde vamos? A Tabasco, las inundaciones, pues de manera inmediata, de manera inmediata se enviaron los equipos, al día siguiente las inundaciones se llevaron los equipos, hay una sinergia realmente con transportadores que nos hicieron llegar el equipo de manera más rápida, porque en la defensa ya había salido el avión, entonces lo acercaron lo que más se podía a Tabasco, y es una logística que nosotros, apretando el voto rojo, ya saben el mecanismo de hacer, tanto con empresas privadas de transportación o a través de las instituciones de gobierno, ¿no? Sí, sí, incluso y así lo hemos hecho en todos. Por ahí vi que tenías hasta algunas fotografías montado en un helicóptero llevando estas pipas, creo que en algunos de los puntos complicados, ¿no? Como bien comentas, elincuencia no se puede aterrar esto. Sí, exactamente, estos equipos pues son muy modulares, este, muy novedosos y tienen, tienen eso lo que buscamos, que puedan ser fácil de uso, aplicables, llevarlos en un helicóptero, llevarlos en un, en un camión, en un carrito de estos pick-ups, chiquitos se dan pick-ups, llevarlos, cargarlos, en fin, este, tienen muchos, muchos atributos y que hacen de fácil, de fácil acceso y de fácil operación, ¿no? Sí. También, no solamente los hemos donado para la estrategia de rescate o de ayuda humanitaria, sino también para esas zonas marginadas que no tienen agua, este, pura, potable o pura, donde no la tienen, ¿no? Donde, pues está contaminada y hemos llegado a esas zonas marginadas a través de escuelas, centros comunitarios, bueno, hemos incidido en Chihuahua, en Tabasco, en Baja California Sur, en el norte, en Colima, en Guerrero, en fin, en Ciudad de México, cuando fueron los terremotos, en fin, entonces, hacemos un buen enlace con muchos aliados, donamos medicamentos, ¿no? a través de otros aliados, entonces, es una sinergia que podemos hacer bien importante. Hemos dejado mucho hablar con esto, creo que es totalmente inspirador la situación tan humanitaria que he estado, tanto para el estado a California como los demás donde los has venido haciendo, este en especial, el huracán Odil Vaya, que fue un parteaguas, creo, para poder entender la magnitud de incluso hasta dónde puedas llegar, porque, a ver, había helicópteros, había cruces de todo, había delincuencia, y bueno, nada de esto impidió que pudieras llevar todo este tema de comunicación, luz o demás, a estas situaciones que no las tenían, ¿no? Y por un tema natural. La verdad es que el tiempo apremia, como dicen, y estamos llegando ya a estos límites, pero no quisiera terminar sin antes justo preguntarte, con toda esta experiencia que tienes, ¿qué tema crees que está ahorita pasándose de largo y que es muy importante que como emprendedores o empresarios volteemos a ver que sea significativamente importante? Bueno, eso es una muy buena pregunta y pareciera que la respuesta sería encontrar el santo grial. Sí, 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 en verdad, hoy ha evolucionado tanto la tecnología, hoy a todo le ponemos que la inteligencia artificial abarca todos los procesos, con el que el ser humano convive, ¿no? Yo vuelvo a la base y al origen, es encontrar mejor el humanismo, es lo que nos estamos perdiendo, buscar, no, no está mal la inteligencia artificial, todo lo contrario, no está mal las tecnologías, las tecnologías de la información, pero yo creo que sí es tocar mucho a la base del humanismo como tal, generar mayor conciencia, mayor conciencia para que todo lo que hagamos como seres humanos, se pueda replicar con un impacto positivo, en las áreas que nos encontremos siendo emprendedores, es difícil inventar hoy en día, es difícil inventar el hilo negro, no, ni el santo grial tampoco, habrá, habrá momentos excepcionales de oportunidades de poder renovar o reconstruir ciertas ideas en ciertas áreas, ¿no? Hoy en día vivimos los fondos de inversión, hoy en día está uno, está luego una startup, está otra, en fin, hay muchas oportunidades, ¿no? Hoy en día el fútbol se juega de diferentes maneras, en diferentes ligas, y es complejo, pero yo pienso desde mi área, desde mi vocación, y desde mi visión, es encontrar el humanismo, ¿no? Porque pues todos sentimos, todos nos deprimimos, todos estamos alegres, pero falta, falta esa, alguien, alguien, alguien de tus, de tus invitados dijo, falta esa dopamina orgánica, ¿no? Esa que nos hace realmente ver y prestar atención en dónde estamos y hacia dónde vamos. Increíble, totalmente, creo que no hay mejor cierre para este, a menos de que nos haya faltado algo de todo el currículum, que seguro hay bastantes temas que se quedan de largo, definitivamente, ojalá podamos tener una segunda parte contigo, Germán, para toda la información que tienes, esperemos que ya presentes en el foro, te queremos agradecer de parte de todo el equipo que a pesar, bueno, de tus tiempos, ahorita que sabemos que están complicados, nos hayas aceptado este enlace, muy agradecidos de verdad y de verdad que quedó mejor que lo que esperábamos. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que está ahí en tu foro y a los que nos van a ver, pues muchas gracias, pues para mí realmente es un honor estar con ustedes, estar colaborando con ustedes y que nos escuchen también y muchas gracias, esperemos tener la oportunidad más adelante de traerles noticias exitosas, pero no para un servidor, sino noticias exitosas de lo que los alcances y los beneficios que hemos tenido en la comunidad y para la comunidad. Pues muchas gracias, ya lo escucharon, definitivamente tienen que poner foco en la Fundación Fomento Social Mexicano y a su director Germán Arroyo Sornio, un gusto haberlo tenido, hasta la próxima. El negociante con Miguel Arroyo El negociante con Miguel Arroyo Gracias.